Hola, feliz mañana para todos y todas. Les deseo de todo corazón que en esta mitad de la semana todos estén dando en armonía, en paz, en fluidez, en abundancia. Hoy es un día maravilloso porque como ayer tuvimos limpieza y liberación, hoy tenemos expansión, hoy tenemos alegría, hoy tenemos renacimiento. Entonces los angelitos nos dicen hoy que nos dispongamos a renacer, que nos dispongamos a activar la energía para abrir las alas, para volar, para darnos el permiso de ser, para fluir, para darnos el permiso de creer en nosotros. Hoy es un día para animarnos, hoy es un día para hacernos barra, hoy es un día para que a través de la energía nos corroboremos a nosotros mismos que si es posible trascender, crear, amar, es posible todo si lo deseamos con el corazón. Y como ya tenemos esa vasija vacía, ya está libre para recibir esas nuevas creaciones. Entonces abre los brazos y disponte hoy a crear, a recibir, a disfrutar con alegría y renacimiento. ¡Feliz día para todos y todas!